Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7, Miriam Cruz. Ay, qué honor tan grande. Dios mío, todavía me pellizco, la amo. Ay no, yo no me lo creo, de verdad. Ella es tan espectacular. No, yo no me lo creo y me quedé con una frase que nunca la voy a olvidar. ¿Cuál? Ay, recuerda que el que está gozando, grita. Está profundo. Sí, no, está profundo, está profundo. ¿De dónde proviene? De que cuando yo gozo, grito. Me fascinó. Bye, Miriam Cruz. Así que ya lo saben, esta noche en el Jet Set llega a las 10 de la noche para que aproveches esta presentación única que va a tener nuestra diva del merengue Miriam Cruz en el Jet Set a más tardar 10 de la noche. Pero, ya casi rumbo a las 2 de la tarde, hemos llegado donde también Fiorella se estrena con su segmento. Hoy es mi primera vez, soy la última. Tú estás como Miriam. Soy la última. Hola, Fiore. Hola. Y quiero recordarles a todos que si quieren ser parte de nuestro segmento Conectados, nos sigan por Instagram y ahí vamos a estar poniendo las preguntas. Yo hice mi pregunta ayer y la pregunta es, ¿qué es lo más tóxico que has hecho o que te han hecho? Entonces, les voy a ir contando lo que me dijeron mis seguidores. Ok. Cabe destacar que hubo rastrerías y, o sea, como cosas… Estamos evadiendo las rastrerías. Ajá. Hubo unas que eliminé y otras que era el WhatsApp web. Revísenlo porque a todo el mundo le clonan el WhatsApp. O sea, una persona me dijo que me lo clonó a mí. Y yo… Ay, yo no sabía, sí. Pero que eso creo que no se puede hacer así sin que tú… Sí, o sea… A menos que le hayas prestado el teléfono, ¿no? Te agarran el celular, claro. Ay, qué horrible. Sí, señores. Ok. Mira, la primera le cloné el WhatsApp y veía cómo hablaba con la otra. Me dijo que iba a trabajar, al salir de la casa le escribió y le dijo que pasaba por ella para ir a la playa y yo lo leí todo, mientras yo estaba en casa cuidando a sus hijos. Le pregunté, ¿sus hijos son tus hijos? Y me dijo, no, ella era la madrastra. O sea, que él engañó ni siquiera siendo la verdadera madre, siendo la madrastra. Ajá, ella era la madrastra, le dejó a los niños y se fue a pegarle cuernos. O sea, que ella es tóxica, pero por culpa de él. Porque supongo que ella tenía dudas. No, claro. Ella simplemente quería aclarar una situación que ella le estaba molestando. Y mira con lo que ella se encontró. Esta, la siguiente, es una rastrería, full rastrería. Ay, rastrería. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto ni siquiera… Eso me acuerdas caro. Sí, no, no usamos esa palabra, no me gusta. Inventar una pelea para no tener que comprarle regalo en su cumpleaños o en San Valentín. Esto no me parece tóxico sino rastrero, de verdad. Evitar una pelea para… No, inventar. Inventar una pelea. Se inventó la pelea el 13 de febrero para volver el 16. Vaya, ¿qué tú opinas? No, yo no opino nada. Yo voy a hablar de una experiencia vivida. De toxicidad. Tú sabes que el chamaquito es pila de creativos. Este del chamaquito. Yo, por ejemplo, dije en el Cintabú con Jessica que yo cuando un tip para… Esto no, yo no estoy orgulloso de esto. Es verdad. Tú lo dijiste. Pero, pero, para pegar el cuerno, usted se arma una pelea en su casa y ya tú mismo se bota a usted mismo de su casa. Ay, es verdad que él dijo eso. Sí, sí, pero, 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 yo no, ya, yo no voy con eso. Ya yo cambié. ¿Tú cambiaste de hace dos semanas para acá? Claro, ahora, ahora voy a coger ese mal ejemplo que di en tu Cintabú y lo voy a explicar para los regalos. El día del cumpleaños de ella, álmate un lío, álmate un lío el día antes. Dije, mira, mi amor, ¿y por qué esas sabanitas de esas reglas? Ay, no, 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 yo me voy de aquí. Yo me voy a ir poniendo a mi mamá esta noche. Yo voy a dormir de mi mamá. Pero tú lo arreglaste y lo dañaste de nuevo. No, porque no, porque un regalo no tiene que ver con infidelidad. O sea, tú lo que estás es siendo tacaño. Exacto, pero tú no eres así. Evadiendo compromiso. Un hombre que perdió dos mil dólares en una vaina de carrera. En una cosa de carrera, no te importa. Su cumpleaños, Brian. Por eso estoy violando por mi bolsillo ahora, ¿entiendes? De ayer para acá pasaron muchas cosas. De ayer para acá pasaron muchas cosas. Hubo una persona que me puso muchas historias de diferentes personas, de diferentes parejas, y están buenas todas. Hubo unas que quité porque estaban un poco grossas. Ella es la sucedida. Ajá. Me despedí de mi novia porque según yo iba al cine con mis amigas y él iba a dormir. Y resulta que no fui al cine, sino que se fue con sus amigas a beber a un bar y cuando vamos llegando veo pasar a mi marido con sus amigos bebiendo. Se nos cayó la mentira a los dos. Que no entiendo que si eso era lo que iban a hacer. ¿Por qué no se dicen la verdad? No, ¿por qué no se dicen la verdad? Tú puedes salir con tus amigas y eduvar con lo suyo y después se encuentran. O sea. ¿Sabes qué? Tienes tremendo punto ahí porque muchas parejas a lo mejor no lo dicen porque no son honestas entre ellas. Y las parejas de manera individual privan en santo. Exacto. Pero en realidad no son felices ninguno de los dos porque están haciendo lo que a ambos les gusta hacer pero no juntos. Wow. Eso es muy duro. Eso es muy duro porque si tú tienes una pareja, supone que lo más chulo tú lo compartes con esa pareja. Sí. Miran este. Me dijo que tenía sustancias ilícitas en casa y que se iba a tirar la policía para que yo no la encontrara, para que no la encontraran conmigo porque me fuera corriendo y me fui. Pero me quedé cerca y no se tiró la policía, era otra mujer. Fío, ya va. Dámelo más suave. O sea, ellos estaban juntos en la casa. Esa es una de mis mejores amigas, me lo contó bien. Ellos estaban juntos. Sabrino tiene hambre, hablaste muy rápido. Ellos estaban juntos en la casa y él le dijo, mira, se va a tirar la policía aquí, tengo sustancias ilícitas, vete. Ella se fue corriendo. La sustancia ilícita en la amante. Se quedó cerca y cuando vio quién era la policía, era la otra. Ay, cayó la policía, pero mira qué policía era. No, mentira, era un bárbaro. No, yo entiendo, pero por eso, ¿qué policía era? O capaz de disfrazar de policía. No es interesante. Repítamelo para yo aprender ese truco. No. No. Ay, Dios. Yo conozco un caso similar. Hay un amiguito que él tiene su oficina, no voy a decir la carrera porque... Pero él tiene su oficina y allí le dice a la esposa que no puede ir porque solamente son hombres y que es un ambiente muy tosco para que ella vaya. Mentira. Para llevar a la amante. Atención mi comunidad. Los manos. No, no. Los primos, los primos. Los primos, los primos. Atención mi comunidad, los primos. Dejen de estar inventándose historias raras y pongan claro a su pareja. Claro. Ah, tú no... Ah, viste que estoy dando un consejo bueno por primera vez. Tú espero que le pongan claro que le están pegando cuerda. No, no necesariamente. Es que es mejor decir las cosas de Karen. Sí, totalmente. Yo soy así, yo soy muy descarado, en verdad. Y muy sinvergüenza. Y muy sinvergüenza. Entonces yo, por ejemplo, cuando cometo un error, yo lo digo. Yo lo digo, yo no puedo quedarme con eso. Eso me remolde a la mente. ¿Y hay mujeres que se asfixian más cuando el hombre es así? Ahí sí, ahí sí. Ajá, le activa esa dopamina en el cerebro. Ya tú sabes, tú necesitas eso. Jessica, yo quiero que la gente me cuente qué ha sido lo más tóxico que le cuente a Fiorella. Y que se gane su boleta también. Llamaditas. 809-333-1057. Hola. Jessica en Punto Buenas. Hola. Hola. Reina. Papi. ¿Una experiencia del segmento de Fiorex tóxica te ha pasado? Sí, claro. Cuéntala. Una vez le hackeé el celular y hablaba con una amiga mía. Ay. Eso no es amiga suya. ¿De qué te arrepientes? ¿De que tu amiga le escriba o de tú haberle hackeado el celular? De la amiga, porque le brindaba mi amistad. Ah, porque tú estás bien entonces revisando el celular. No. ¿Por qué le revisaste el celular? Tenía sospecha. Tenía sospecha, pero no de la amiga. No, mi amor, pero usted está bien. ¿Lo votaste? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Y la amiga? Se rompió la amistad. Como hablamos, pero no con la misma amistad que antes. ¿Y tú hablas con tu ex? No, no. Ah, pues te recomiendo que hable con él y le pregunto. No, ya. Déjala que vaya a su concierto de Miriam Cruz. Feliz, dos boletas, mi reina hermosa. ¿Nombre y apellido? González Batista. ¿Con quién irás? González con... ¿No va a ser con tu amiga? Con Z. No, no, con mi amiga. No puede ser que con mi madre. Me encanta. González. Batista. Batista. ¿Y los últimos cuatro números de tu cédula? Eh, 21, 11... Déjame ver. 6, 3, 4, 2. Ok, ahora sí. 21, 11, 6, 3, 4, 2. Brian, adelante. Mira, yo te recomiendo... Arrecia. Yo te regalo otra taquilla si tú quieres. Yo, yo, yo. ¿Cómo? De mí, de mí. Yo me la quito yo y te la doy a ti. Aquí, ¿a ti te dieron? Si te invitas a tu mamá, tú vas tú y invítale y arregla la cosa. Que esa amiga tuya es la mala. Ay, que no. Claro, eso es la mala es la amiga, no el marido. Sí, pero no, no. Oye, porque paso a explicar. Si hay una amistad, hay códigos. Por eso es que yo digo que siempre las mujeres están violando códigos y no respetan códigos de amiga. Siempre son entre ellas mismas que se quitan los maridos, que codician los del otro. Siempre. Entre el hombre no se vive tanto eso porque el hombre respeta códigos. Respeta códigos y respeta boundaries. ¿Por qué? Porque hay códigos que se tienen que respetar. O sí, o sí. Permiso, me voy a meter porque están acabando a Brian. La mujer de un amigo para nosotros no es ni fea ni bonita. Es la mujer de un amigo. Ah, baboso. No, no, es cierto. Eso es mentira porque cuando a uno la votan, los primeros que te escriben son los amigos. No, pues no son amigos de tuve. Ay, señores, yo creo que se va a hacer el tema de nuestro próximo debate. Sí, me encanta. Ok, lo tengo. Y Dariela, llamadita, buenas. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas, preciosa? Just Navy. Just Navy. ¿Quieres ir a la presentación de Miriam Cruz hoy en el Jet Set? No voy a poder, pero... Sí, fue un placer poder comunicarme porque llevo varios días. Ay, qué linda. Y cuéntanos algo que te haya pasado relacionado con lo que estamos hablando. Algo tóxico. Tenía un novio y él me decía, tú tienes otro, tú tienes otro, tú tienes otro. Era él la que tenía otro. Oh, y era él que tenía otro. Ah, porque el ladrón típica por su condición. Yeah. Ya, pero tú y yo son unas cosas serias. Ay, Dios. Eso es verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando el hombre está haciendo algo malo, cuando tú lo ves celándote, cuando tú lo ves preguntándote, cuando tú lo ves queriendo saber todo, que con quién tú vas, que con quién tú andas, es porque él sabe que él está haciendo algo malo y que tú te estás ocultando algo. O sea, él está juzgándote porque él hace lo mismo. Bueno, sí, no, porque mi novio a mí me cela bastante, pero él lo hace por cuidar. Ay, él lo hace por mi bien. Él lo hace por mi bien. Él me cuida, llamadita. Hola, buenas. Jessica en punto. A ver, otra llamadita, otra llamadita. Hola, buenas tardes. Hola, una loba. Buenas tardes. Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? Buenas. Diana. Diana, bienvenida a Jessica en punto. ¿Quieres ir al concierto de Miriam Cruz hoy en el Jet Set? Ay, yo soy la de ahorita de la loba, sí, mi amor. Ay. Ay, yo soy la que le cantó la loba. Diana, ¿es tu nombre? Le cantó la loba. Sí, Diana. Preciosa. Aporte al tema, relaciones tóxicas. Hay muchísimas, pero imagínate, yo he aprendido a depurar con el tiempo. Pero cuéntanos una experiencia. Cuéntanos un aprendido a depurar con el tiempo. Hay hombres intensos que son inseguros de sí mismos. Mi amor, tú sabes que darle un caminito directo, mi amor, dibujar los mapas para que se pierdan. Ay, 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 ay. Esas mujeres están muy claras en la vida ya. Ay, gracias, mi amor. Ellas ya pasaron lo suficiente y saben qué, no aceptamos. Gracias, mi amor, se ve que tú has sufrido mucho. Ay, Jesús, ya sabes curar. No, mi amor, mire, yo te voy a recomendar algo. Búscalo en una iglesia. No lo siga buscando en discoteca, que esos son malos, de verdad. O en un restaurante tranquilita, preciosa. Gracias, Diana. ¿Vamos a regalar boletas de Caribe en cinema? Dale, pues, vamos. Claro que sí, Jessica en punto, buenas. Jessica, mi amor. ¡Hola! ¿Aquí tú no sabes quién te habla? ¿Te debo algo, mi contable? ¿Alguna tienda? Te habla la tía de Tito y Negrito. La tía de Tito y Negrito. ¡Nicole! 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 ¡Te amo! Señores, oigan esto, Nicole es literalmente la tía. Bed Center va a mi casa, busca a los perritos y me los baña, pero yo no tengo tiempo. Pues, ella agarra a Negrito, yo tengo cuatro. Negrito es un perrito rescatado. Ella coge a Negrito en sus piernas y le pone lente. Ella coge a Tito, a Lola, ¿cómo se llama nuestro perro? A Lolo. Y a Lolo, y se lleva de los cuatro perros a la veterinaria. Y me los regresa con todo ese amor semanal. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Te amamos! ¿Tienes un aporte al tema tóxico? ¡Oh, claro que sí! Yo me puse, yo tenía una duda, porque, bueno, que el dinero me está rindiendo, y yo, ¿qué coño, eh? Y cuando me pongo a revisar la tarjeta de crédito, yo encontré consumos de cabaña. ¡Oh! ¿Y en la cabaña Iberifón? Sí, creo. Y yo no voy a cabaña. ¿Y tú le tienes una extensión a él? Este tigre va lejos, ya hace mucho. ¿Pero tú le tienes una extensión, una extensión de la tarjeta, tú le tenías? No, yo revisé el teléfono de Internet Banking y me pongo a revisar internet. ¡Ah, la de él! ¡Qué bárbaro! Bálara, pero tú eres tóxica a nivel Dios, porque tú, ¿cómo tú revisas de qué Internet Banking te lees? ¡Eso es fácil! Mija, pero ahí está Guasá, mi amor, no te complique tanto. No, porque es mejor revisar el banco, porque tú sabes dónde está la persona y de paso sabes cuánto dinero tiene y te puedes transferir a ti mismo. Amiga, te contamos que te has ganado dos entraditas para Caribbean Cinema, así que danos tu nombre, apellido y tus últimos dígitos de la cédula. Nicole Gómez y 486 en el terminal. Genial, Nicole Gómez. Ay, no, espero que no vuelva a pasar por esto. Si quieres ser tía de mi perrito, también puedes. Es igualito a la de Jessica. Una maltís. Una última llamadita, gracias Nicole, tan bella. Dios te bendiga, mi corazón. Última llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hello. Hello. Saludo. Bienvenida a Jessica en Punto, Reina. ¿Quieres aportar al tema? Pero ya aporté, amores. ¿Cuál de todas eres? No, no, estás caliente conmigo, Jessica. ¿Por qué? Claro que sí, mi amor, porque yo te dije, mi amor, fue la de la sugerencia, la del doctor. Y mi amor, hoy sí me he gastado los dedos atrás de mi doctor. Ella es la que quería el bono de 50 mil pesos. Corrígeme si me equivoco. Hoy estoy tóxica, pero mi amor. Ella es la tóxica ahora mismo. Sí, 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 sí. Tú sabes que ya, bueno, como ya dimos el primero, nos están autorizando el segundo. Sigue llamando, mi reina, porque te prometemos que si sigues llamando, nos aprendemos tu nombre y vamos a tratar de que tú seas la ganadora. Oye, la boleta del concierto. La boleta, exactamente, la boleta del concierto, sí te la podemos dar o dos boletas para Caribe en Cinema. ¿Qué prefieres? La del cine, para llevar a mi bebé. Ok, la del cine. Ahora sí, nombre real y cuatro últimos números de tu cédula. Siempre ha sido el real. ¿Cuál es? A ver, y quiero agradecerle al joven que está ahí, que me lo acaban bastante, que este día estuve por allá con mi bebé y fue el único caballero que se paró 50 veces a abrirme las puertas. Pero espérate que nos están haciendo señas preciosas. Antes de irnos, ¿tu nombre y tu apellido? Dianelfa Gutiérrez, 3728. Dianelfa. Gutiérrez. Ok, Dianelfa Gutiérrez, ¿y tu cédula? 3728. ¡Felicidades, Dianelfa! Gracias. Te ganaste dos boletas para Caribe en Cinema. Venla a buscar a La Bacana 105.7. Un saludito, un saludito a los oyentes, en especial a mi gente del cielo, que siempre me cuidan, siempre me tratan bien, siempre me atienden bien. ¡Ay! Gracias, Eloy, el plato. Lo queremos. Recuerda que mañana nos sintonizas otra vez en La Bacana 105.7. ¡Jessica en punto! Tendencia, gracias a ustedes. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.